Más diálogo y más relación nos permitirá acercarnos a nuestros hijos ¡Súmate! ¡Y juntos somos Papás Participando! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Muñoz y estamos en Papás Participando y hoy vamos a tener un programa muy interesante esta es una emisión de la Unión Nacional de Padres de Familia y de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas el tema, la importancia de la familia en la educación de los hijos ¿Qué les parece si vemos una introducción al tema por parte de mi compañera Luz Flores? Comúnmente relacionamos el término educación como aquel proceso que se da dentro de un hábito formal como lo es la escuela sin embargo los hábitos, las costumbres los valores son adquiridos dentro del seno familiar de ahí la importancia de que los padres de familia participan activamente en la educación de sus hijos desde temprana edad de esta manera que estarán contribuyendo a la estabilidad emocional psicológica y social de sus hijos sobre esto y más hablaremos en nuestro programa de hoy Bien, pues ya escuchamos la introducción de mi compañera hacia este programa la verdad va a estar muy interesante ya tenemos aquí a nuestros invitados bueno, nuestras invitadas y en primer lugar quiero quiero darle la bienvenida a la maestra Virginia Mendoza de la secundaria técnica número 35 encargada de la escuela de padres maestra, ¿cómo está? Muchas gracias muchas gracias por la invitación Bueno, su primer comentario acerca de este tema Bueno, considero que definitivamente el seno familiar es aquel que nos va a dar todo lo que vamos a desarrollar como seres independientes y adultos es importante que los padres tengamos siempre presentes que nuestros hijos reciben la formación de nosotros no de los maestros Muchísimas gracias También le damos la bienvenida a la maestra Lourdes García Mata Maestra Hola, buenas tardes con mucho gusto aquí compartiendo A ver, ¿qué le parece el tema? Bueno, el tema es súper súper interesante en una parte leí que una frase que me impactó mucho y muy cierta la escuela es mi segundo hogar pero mi casa es mi primera escuela y eso es lo que yo considero que es relevante e insustituible y lo que se aprende en los primeros años es para toda la vida Muy bien Bueno, pues ahí está su primer apunte de la maestra Lourdes García tenemos aquí a dos mamás que nos acompañan me gustaría que se presentara cada una de ustedes ¿Qué tal? Mucho gusto buenas tardes yo soy Guadalupe Pérez Castillo y soy mamá de estudiante Bien ¿Su primer comentario? Acerca del tema Pues a mí también me parece un tema muy importante ya que es lo principal pienso para que nuestros hijos lleven una buena educación De acuerdo muchas gracias Siguiente mamá Sí, buenas tardes mi nombre es Mercedes Rangel y me parece muy interesante el tema ya que bueno a mí me tocó o me toca iniciar una segunda vez ya que ya a una edad pues no puedo decir avanzada pero sí ya de 38 años tuve a mi hijo y pues estoy aprendiendo cosas nuevas entonces cosas que viví con mis hijas pues que son muy diferentes a lo que es la educación ahora que bueno la educación no cambia ¿verdad? pero sí son otros tiempos y hay más inquietudes en los adolescentes Muy bien muchas gracias a ver vamos a arrancar con lo siguiente con las maestras a ver es muy cierto que siempre hablamos y escuchamos decir inclusive a nuestros papás a nuestros abuelos es que los los tiempos de antaño eran mejores y en materia de educación yo creo que es donde más se habla al respecto ¿ustedes qué opinan en cuanto a que los tiempos han cambiado a que la manera de educar es diferente por parte de la familia en materia de educación ¿quién quiere empezar? Bueno yo considero que realmente los tiempos han cambiado sí pero no considero que la forma de educar yo considero que en este momento existe una crisis de valores desgraciadamente los padres a veces pretenden ser amigos y la verdad es que somos padres no amigos nos toca formar nos toca dar principios que hemos olvidado por no caer en la restricción hacia los hijos pero en sí el tiempo es el mismo la educación es la misma y la formación considero que debe ser definitivamente la misma gracias a ver maestra claro en el campo de la educación aunque todo lo externo cambie la esencia es la misma ¿qué es lo que yo quiero formar? quiero que sean personas de bien quiero que sean personas útiles a la sociedad quiero que tengan una autoestima muy bien puesta y yo creo que desde nuestros papás y los papás de nuestros papás siempre han querido lo mejor lo mejor para nosotros y ¿qué es lo mejor? lo que te hace mejor persona lo que te hace un ser íntegro valioso ante la sociedad ante los ojos de los demás ante ti mismo y yo creo que aunque todo el exterior cambie nuestra esencia tiene que ser la misma llena de valores llena de amor porque esas son cuestiones que no se pueden evitar no podemos hay como ahora el tiempo es diferente pues ahora ya como que cambian los valores los valores son los mismos hay que vivirlos bien muchas gracias a ver como un poco de contexto para la siguiente pregunta para ustedes manejamos mucho actualmente lo que son las redes sociales y alguna vez vi un meme muy interesante en el cual bueno una información que decía más menos que los tiempos de antes para educar a los hijos era la chancla para que decirles que no llegaran tarde la chancla y así sucesivamente eran como 10 puntos y todo porque ponían que la chancla decían que actualmente lo que se usa para corregir cada uno de esos problemas que es el psicólogo que es la yoga que somos amigos que no le puedo hablar fuerte si no se va a ofender que si no me va a demandar ante el DIF yo les preguntaría en este sentido ¿da miedo actualmente educar a los hijos? bueno en lo personal pienso que es la tarea más más difícil educar a nuestros hijos solo que hay algo bueno en mí por ejemplo mis hijos yo tengo mucha comunicación con mis hijos y más que nada siento que es el darles mucho amor para que ellos aprendan a obedecernos formarles hábitos más que nada valores que actualmente se han acabado los valores pienso que el darles una autoestima alto y ellos aprenden a obedecer a saber que es bueno para ellos más que nada a no tenerlo como decían las maestras actualmente no seguir la vida que ahora hay de que pues ya no hay valores ya los niños ya no les importan las cosas y pues yo esa es la ahora sí que esa es la técnica que yo uso para educar a nuestros a mis hijos muy bien a ver doñita pues a mí se me hace un poco bueno no un poco complicada la tarea les repito porque yo tuve que volver a empezar entonces pero sí efectivamente como dicen las maestras eso no cambia la educación y los valores no cambian ni van a cambiar ni van a pasar de moda porque de repente yo creo que nuestros hijos conviven con este con pues con diferentes niños con diferentes educados por diferentes papás entonces de repente que me llegue a decir es que mamá eso ya pasó de moda y del poderle decir con bases pues los valores no pasan de moda una de las cosas muy importantes para mí es el tener la comunicación con mi con mi esposo ponernos de acuerdo porque muchas veces este ellos tienden a jalar de un lado verdad del lado que a ellos les conviene entonces siempre estar de acuerdo con tu pareja con tu esposo este para para caminar por el mismo camino no decir yo jalo para acá y yo jalo para acá entonces para mí eso es muy muy importante la comunicación con él de acuerdo gracias a ver del lado de las maestras estuve ahorita escuchando con atención a las mamás y me sale también esta reflexión cuando bueno lo ideal obviamente es que esté papá y mamá en el vínculo familiar con los hijos y los abuelitos los tíos o sea una familia totalmente integrada pero desgraciadamente la realidad de nuestro país nos rebasa en muchos sentidos a veces no está papá a veces no está mamá a veces no están los dos o a veces están los dos pero los dos tienen que trabajar y no es una cuestión de gusto es una cuestión de necesidad ustedes como maestros en este caso ustedes como maestras cómo se dan cuenta cuando cuando el muchacho cuando la muchacha cuando el niño como la niña carece precisamente de esa comunicación con pues con su papá o con su mamá o con los dos o cuando falta alguno de ellos bueno hay muchos aspectos que pueden demostrarnos que ese niño tiene algún problema sobre todo de atención cuando faltan las tareas cuando los padres a veces no van a las reuniones no hay quien vaya a la escuela y pregunte cómo va mi hijo qué le está fallando nada a veces y eso a veces los padres se presentan hasta que llega el reporte de evaluación y ya están las materias reprobadas o sea en ese tipo de aspectos que son a lo mejor muy elementales pero es en lo que nos podemos dar cuenta a veces incluso en la forma en que llega vestido el niño si viene limpio si trae los cuadernos a veces no trae los libros nadie revisa nada y en ese tipo de aspectos cuando nos damos cuenta de que el niño pues tendrá familia pero es una familia ausente de acuerdo a ver maestra bueno como maestra te das cuenta de que ahí falta algo en cuanto a sus actitudes la conducta es lo número uno está triste está agresivo está débil también en cuanto a su físico o sea está descuidado en su alimentación como dice la maestra así esa parte de lo académico es fundamental y hay veces que bueno lo que nos damos cuenta es que papás llegan en el primer día de la inscripción bueno hay una fila que da vuelta a la escuela y de ahí nunca jamás se vuelven a aparecer ni aunque dice que con el reporte bendito que vaya al reporte de evaluación pero hay veces que ni al reporte de evaluación van mandan a la abuelita o a la tía si es que mandan a alguien sino se la pasa en blanco hasta el fin porque necesitan los documentos y van a recogerlo y es entonces cuando o regañan al niño lo golpean pero jamás asumen su responsabilidad esa es una parte importante que en donde decía yo lo de los valores o sea la responsabilidad no se entiende no sé qué se piensa estoy trabajando y trabajo y trabajo pero no le damos un sentido trabajan no están y aparte ni se ven los niños porque los materiales como dice no traen materiales no traen el uniforme y en dónde está el dinero que según están ganando también hay un descuido muy importante muy egoísta yo podría decir a ver es importante lo que menciona porque a lo mejor como maestros o como institución educativa a lo mejor lo más fácil es pues suspender primero al alumno dos, tres días o después llegarlo a expulsar ¿cómo precisamente qué hacen ustedes en este tipo de casos cuando no responden los papás cuando este niño o esta niña es bastante rebelde no cumple con todo lo que se necesita en la escuela bueno bueno si se mandan los reportes los papás no vienen si se se suspende en un momento dado pero después como maestros nos dimos cuenta de que y bueno para qué lo suspendo ni a quién le ocupa en la casa se va a otro lado hace otras cosas pierde el tiempo siquiera aquí lo tengo en un salón de clases al principio si se suspendían a los niños pero ni eso se dan cuenta a los papás que el niño está suspendido no se dan cuenta no revisan mochila ahora cuando fue un problema del niño baleado y todo esto que se revisaron las mochilas traían papeles desde el inicio de curso allí en la mochila o sea nadie se ocupa de ellos es entonces cuando uno piensa bueno y en dónde está su papel no lo entendemos cuál es si el papá tiene claro su papel como educador bien maestra si de alguna manera como escuela no podemos dejar al niño solo ya está solo entonces realmente negarle el poco acompañamiento que él permita o que la familia permita que como escuela tengamos en él pues sí es terrible entonces hay que tratar de jalarlo volverlo a integrar y meterlo al redil para de alguna manera apoyarlo de alguna manera ayudarle porque no podemos también ser una escuela ausente como sus padres ausentes a ver del lado de las mamás en casa hay otro elemento que hace que les gusta unos 15 20 años pues no tendríamos en los hogares mexicanos que eran las tabletas que eran hasta la cara que hace la señora los teléfonos celulares en donde pues los hijos están muchas horas metidos en el youtube viendo videos jugando cómo poder competir con la tecnología para educar o sea en este sentido yo les preguntaría aquí quién educa la tecnología a los hijos o los papás a los hijos qué pasa ahí bueno en mi caso soy enemiga exactamente de lo que acaba de mencionar porque afortunadamente mis hijos no están muy adentrados a eso porque yo así se los he dicho les digo mira hijo hay cosas más importantes por ejemplo leer libros que a ellos si les gusta a que estés ahí sentado con una tablet o algo así les digo no bueno a menos de que en caso determinado lo usen realmente para aprender porque también sabiendo usarlo yo pienso que sí aprenden mucho sí claro por ese lado al contrario le digo sabes que hijo usa la computadora usa todo en mi caso mis hijos lo hacen por eso digo no hay nada como buscarles o alguna otra actividad por ejemplo a mis hijos yo los llevo a entrenar capoeira que son artes marciales y entreteniéndolos en otra cosa ellos ya no piensan que en tablet que en juegos y digo bueno es difícil esparcimientos exactamente y pues digo por eso por ese lado pues a veces uno como papá pues debe de estar al pendiente y saber cómo ocupar el tiempo de los niños porque tienen tanta energía que no saben ni dónde sacarla y pues yo en mi caso eso es lo que hago y le decía afortunadamente a mis hijos casi no no usan que tablet la edición a ver la cara que hago ¿verdad? sí de repente yo sí he batallado con el celular con mi hijo pero bueno tiene que ser uno más sabio que yo en ese aspecto entonces cómo manejar eso a mi hijo le gusta mucho el fútbol le gusta nadar de hecho ¿a cuál le va? a la América entonces desde los tres años juega fútbol nada y ahorita lo volví a retomar yo pienso que la tecnología pues sí pues tiene sus ventajas y sus desventajas o sea todo con medida yo lo aplico aquí todo con medida porque de repente cuando tienen que investigar por ejemplo en el segundo que hizo proyectos para ciencias yo le decía en el celular no y me decía es que yo me acomodo más le digo no en la computadora y vamos a hacerlo y estarlo supervisando no porque de repente si está haciendo una cosa pero de repente ya le llegó el mensajito entonces es es más que nada el poder no ser tajante y decirle sabes que ya no porque si de alguna manera yo lo dejé que lo empezara a usar yo también tengo que ver ¿no? la manera y gracias a Dios porque pues ya estamos estamos trabajando en eso y no pues llega por ejemplo el día de ayer que tuve entrenamiento llega cansadísimo entonces ya no quiere ni ganas ni lo toca ajá entonces es la cuestión digo porque al final si le damos el uso que es volvemos a lo mismo lo que decían ahorita o sea es necesario ahí investiga uno cosas y también si se descuida uno pues igual encuentran cosas que no son pues nada buenas para ellos pero todo con medida ¿no? yo siento que todo con medida de acuerdo ya contestaron las maestras lo siguiente que también quiero que sigamos también en esa en esa vertiente la comunicación con los padres de familia es decir ¿qué tanto ustedes como papás se comunican con los maestros para ver cómo van los alumnos? creo que es importante ver eso también o sea ¿cómo van mis hijos en matemáticas en español ciencias naturales? ¿por qué sacó cinco? ¿por qué sacó seis? ¿qué tanta comunicación hay? bueno yo en lo personal ya ahí en la escuela puedo decir que ya me conocen no porque ya la sueñan porque aunque no me hablen yo estoy constantemente en servicios de hecho ahorita antes de venir para acá yo pasé mi hijo bueno desde primero a sexto me llevaba un excelente promedio en primero secundario también pero siempre he estado atrás de él en segundo batalló un poquito pero ahí estoy ahorita me ven y así como que me dicen no, no hay nada ah bueno entonces este no importa o sea yo les dije y me dijo una de las orientadoras no importa las veces que usted quiera venir y estoy en constante contacto con ellos porque mi hijo es un poco muy inquieto entonces este hay que estarlo así como que dice mamá a veces siento que exagera le digo sí a veces sí a lo mejor exagero porque te conozco entonces y además porque te amo si no te amara pues mira te dejo que hagas de tu vida lo que quieras pero te amo y voy a estar al pendiente entonces ahí estoy ahí estoy ahí estoy pues a lo mejor dando lata pero si no hay nada no hay nada y es que de repente se le llega a olvidar algún reporte que lo encuentro por ahí en el cuaderno ah mamá pero no te preocupes ah le revisa los cuadernos todo 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 desde que llega pues le digo ni modo o sea a lo mejor le digo a lo mejor exagero pero me ha funcionado me ha funcionado y bueno ahí vamos entonces los maestros sí y uno que otro ya me conoce ahí ahí viene la tosa pues no importa así dice no a ver sí este pues igual yo la verdad sí le reviso las libretas a mi hijo se las firmo y todo inclusive hace días me dice que uno de sus profesores le decía tu mamá te revisa las libretas porque desconfía de ti y que le dijo no como pues sí sí llevo comunicación con ellos y dice no lo que pasa es que ella quiere estar al pendiente de lo que hacemos y en realidad sí porque yo como mamá luego me pongo a ver lo que hacen y todo y digo yo creo que hasta yo estoy aprendiendo de nuevo con lo que hacen y todo y trato igual de estar constante yendo a preguntar con los maestros como dice la señora a mí por lo que digo ay van a decir aquí esta señora de nuevo pero o sea yo por ir a preguntar y digo no pues más vale estar al pendiente porque muchas veces a veces como papás de verdad que yo a veces entre papás escuchamos comentarios entre mamitas y hay mamás que la verdad sí son injustas porque quieren dejarle a los maestros tareas que la verdad no les corresponden a los maestros sino a nosotros como papás como por ejemplo ay es que a mí me ha tocado por ejemplo con mi hijo que una ocasión dice una señora hizo un comentario diciendo ¿sabe qué? que lo que pasa es que la profesora los confunde al dejarles tal tarea que porque no entienden y le digo no pues fíjense que mi hijo sí la entiende y yo digo si realmente fuera la maestra pues la mayoría de los niños no lo entenderían no sabrían que les dejaron de tarea y me dice ya no pero que la maestra o sea quieren culparlos de algo que nuestra responsabilidad está checando oye a ver hijo pon atención o por qué no entonces yo platico con mi hijo y como la verdad le comento todo le digo oye hijo fíjate que mamita de tal compañero me dice que los confunde pero tú sí la haces bien mamá es que fíjate que él se la pasa jugando está de grosero no pone atención entonces digo bueno y qué pasa con esta mamita que no se da cuenta y quiere culpar a los profesores que la verdad a veces ahí sí es injusto que a mí la verdad hasta mamás me han tachado así de que ya saben ay es que anda con la maestra de Barbera esa es la palabra exacta y digo no, no es eso hay que ser justos y reconocer y cada quien toma nuestro papel nuestra responsabilidad porque así como yo les enseño a mis hijos esos valores de que le digo mira hijo aquí cada quien tenemos una responsabilidad la tuya es estudiar la mía hasta ahorita la he cumplido así igual en la escuela o sea los maestros no son los que deben de estar educando al 100% a los niños sino nosotros somos los que pasamos mayor parte con ellos bien ¿Querés decir algo? Yo bueno referente a lo que dice la mamita Lupita yo he escuchado mucho y de repente sí me quedo así como cuando dicen pues para eso les pagan y luego no tienen entendido que los maestros enseñan nosotros educamos o sea lo confunden y a mí me ha tocado varias veces escuchar eso de pues para eso les pagan y yo así se me voltea la cabeza como el exorcista así de bien a ver ustedes ¿cómo ven? es precisamente en donde se observa que los papás no han tenido una orientación no saben cuál es su papel como papás no saben cuál es el papel de la escuela y es en donde entra lo de la escuela para padres a ver retomen el papel que les corresponde el papel de los maestros es este pero el papel de ustedes es este y lo que sucede es que es esa crisis de la que hablábamos en donde ahora nadie se quiere comprometer ni antes decíamos los jóvenes no se quieren comprometer yo creo que ya nadie nos queremos comprometer porque porque requiere de ti requiere tiempo esfuerzo dinero disciplina requiere de todo entonces no hay compromiso y entonces si no hay compromiso pues hay que es más fácil culpar al otro ¿no? o aventarle la responsabilidad a otro para eso les pagan o que es que mi hijo ay si mi hijo se porta tan bien si mi hijo es tan obediente ni siquiera los conocemos ¿verdad? o muchas veces sucede no sé la maestra me dirá que le describimos al papá es que su niño es así y así y así ese no es mi hijo no ese no es mi hijo son diferentes en casa y diferentes en la escuela bien a ver sí definitivamente a veces pensamos que tenemos al niño Jesús por hijo literal o a su primo o algo así porque no consideramos que nuestro hijo pueda faltar al respeto ¿no? ¿cómo? no consideramos que nuestro hijo pueda hacer bullying si dices ay no ¿cómo es posible? mi hijo no es capaz pero es precisamente eso la falta de comunicación que existe en la familia que no nos ha permitido hacer contacto no hemos contactado con nuestros hijos ¿cómo vamos a conocerlos? si no hablamos con ellos pero cortamos la comunicación activa cuando a veces nos llegan y nos cuentan oye mamá fíjate que el amiguito hizo esto y volteamos y ¿qué decimos? el amiguito o tú no mamá es que es con un compañero no a ver nada más donde tú o sea ya ahí ya el niño bloqueamos el canal de comunicación escuchemos primero hay que escuchar a nuestros hijos literal muy bien muchas gracias bueno vamos a vamos a escuchar y a ver por supuesto como siempre el dato interesante para el Consejo Nacional de Fomento Educativo la participación dinámica colaborativa e incluyente de la familia en la educación es uno de los principales factores para el éxito académico de sus hijos ya que contribuye al buen desarrollo de los más pequeños en casa bueno pues ahí está este dato bastante interesante a ver fíjense que estaba pensando también que mamás como las que tenemos en este foro es lo ideal ¿no? que tuviéramos y que así estuvieran todos los papás pero ustedes que viven del lado magisterial ¿cuál es la realidad? es decir es el grueso de los padres de familia que son como las mamás que nos acompañan o al revés pues no desgraciadamente no es el grueso de padres que más quisiéramos la verdad pero no son muy pocos aquellos que se preocupan por estar al pendiente por ser presentes por dar formación dar valores dar ejemplo porque eso es lo principal el ejemplo que les demos a nuestros hijos como decía la maestra falta de compromiso y obvio al tener padres que son irresponsables que no se quieren comprometer los hijos son igual o peor a veces ¿no? ¿cómo evitar de su lado también cómo evitar ese enfrentamiento con esos papás que a lo mejor se paran nada más una vez dos veces pero que en la segunda vez que se ven hay un enfrentamiento entre los maestros y los papás porque no reconocen las actitudes o la falta de compromiso por parte de sus hijos que van a mal en la escuela en fin una serie de cosas y también la falta de responsabilidad por parte de ellos porque no han acudido a las juntas porque no han firmado ni la boleta en fin una serie de cosas que pues ya sabemos que desgraciadamente se dan ¿cómo enfrentar eso ustedes como maestros para que no se vea valga la redundancia para que no se vea como un ataque o un enfrentamiento frontal ¿cómo poder dialogar con esos papás? Bueno, yo considero que de manera respetuosa ¿verdad? hacerle notar obviamente con las pruebas que tenemos la falta de tareas la falta de uniforme la falta de responsabilidad al niño la falta de presencia de los padres todo esto yo creo que si tú lo muestras al padre de familia pues no hay que necesidad de enfrentar a nadie ¿no? o sea, si tú tienes de alguna manera un poquito de honestidad puedes reconocer que es tu culpa que no has estado entonces yo considero que todo afortunadamente pues tenemos como autoridades o como profesores la evidencia en los documentos en las calificaciones que no hay presencia ¿no? Bien ¿maestra? Sí es aquí el papel del maestro es muy importante en este aspecto porque hay que buscar la estrategia que de verdad llegue al corazón del papá en donde le hagas que reconozca que su papel es muy importante es esta parte primero pues cuando son sus hijos aunque sean lo que sean sí los llega a enojar o a molestar bueno los llega a cambiar de su rutina que llevan cuando les mandan llamar porque es su hijo y porque no hay de otra sí algunos no van y bueno es ahí otro problema pero cuando los papás logran tener un contacto con el maestro es entonces en donde se toma precisamente la mejor estrategia que es hacerlos que reconozcan su labor importante sucede que sucede precisamente que la labor por ejemplo que hace la maestra en su escuela que es lo de escuela para padres es la mejor solución es la mejor estrategia en un momento dado en un momento de mi vida de maestra se le dio un impulso a las escuelas para padres siento no sé cuánto se ha descuidado un poquito ahora o que tenemos muchas ganas de hacer escuela para padres pero no la hacemos como debe de ser no estamos muy bien preparados para esto y pues sí habría que prepararnos los maestros para dar esa escuela para padres porque la realidad es que estos papás que tenemos ahora no están muy bien preparados nunca estamos bien pero si es necesaria las escuelas para padres y que los maestros busquemos la estrategia para llamarlos y para acompañarlos en esa tarea porque es importante participar ahí en esa escuela de padres bueno dentro de la escuela para padres podemos manejar un sinfín de temas y hay pollos acompañamiento para los padres de familia como es el caso de cómo vamos a inculcar los valores en los hijos cómo vamos a ayudarlos a manejar sus emociones que es muy importante cómo podemos enseñarles a tener límites y nosotros poner límites con amor con firmeza porque el hecho de que yo ponga límites no quiere decir que no te ame si yo no te pongo límites no te amo entonces ese tipo de situaciones es muy importante manejarlas dentro de la escuela para padres la disciplina todo esto muy bien dentro de la escuela para padres va precisamente ese acompañamiento del que habla de miles de temas de muchos temas importantes a los que no estamos preparados pero yo creo que aquí también es que les demos esa orientación que a ellos no se les dio o sea si ellos no están dando una atención a sus hijos es porque ni ellos lo recibieron ¿me explico? lo primero es a ver ¿tú quién eres? ¿cuándo? así empezamos tú escogiste o tú por alguna situación ahora eres padre tienes un hijo y ¿qué es de tu vida? o sea primero como que acompañarlos a ellos como personas y luego como padres y luego ya con la relación con sus hijos y la escuela o sea es todo como un proceso en donde lo primero que quiero que nosotros como maestros queremos es que los papás estén bien que 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 ay no fue un error el tener un hijo o fue un error el que y ahora están en la escuela y ahora es una carga y como que no ubican ni siquiera cuál es su papel ajá entonces eso es el papel de las escuelas para padres de acuerdo a ver estaba pensando mucho lo que ha sucedido en los últimos años en nuestro país no voy a no voy a decir los nombres de los de los hechos como tales porque los conocemos actos de corrupción actos de de la clase política de empresarial de social de revueltas de todo lo que vemos diariamente en los noticieros y pensaba en este sentido qué pasó con todas estas personas que han cometido todos estos ilícitos actos de corrupción no hubo una familia cuando eran pequeños que los educara y por eso ahora son como son y dan ese tipo de noticias a ver qué opina pues sí yo en realidad inclusive a mi hijo una ocasión yo le decía a mi hijo ¿sabes qué hijo? por ejemplo las personas pues que se meten en la delincuencia y todo le digo mire hijo muchas veces no es culpa de ellos es la o sea la niñez que llevaron o sea a lo mejor los papás no estuvieron ahí o sea infinidad de cosas y pues en la actualidad le digo a mi hijo por eso mira hijo yo que platico contigo que nos comunicamos pues date cuenta de que pues ya todo va cambiando precisamente yo pienso que porque se van perdiendo los valores y pues ahora sí que todo ese tipo de personas pues van creciendo en eso y le digo a mi hijo fíjate hijo que yo hasta he llegado a comprenderlos inclusive mi hijo me decía ay mamá tú estás loca porque tú defiendes a todo le digo no es que defienda yo soy mami de una niña especial entonces le decía es que mira hijo hay que aprender a comprender a todas las personas en su situación y más que nada ya al momento de comprender ayudarlas ayudarlas por ejemplo a pues no sé a que traten de entender porque igual no estuvieron ahí los papás como me decía y por eso es que son ahora lo que son de acuerdo gracias a ver pues sí este a mí bueno yo traigo siempre un dicho que decía mi abuelita y nos decía mucho mi mamá que todo el que ha su hijo consciente está engordando una serpiente y se pone uno a ver yo por ejemplo digo bien dicho sí yo digo este cuando ve a lo mejor esa gente pues no sufrió a lo mejor tuvo todo y de repente pues las cosas fáciles las cosas fáciles y esa familia yo pienso como Lupita porque yo creo que nacieron de alguien estoy segura que nacieron de alguien alguien tuvo que estar detrás de ellos en su educación pero muchas veces también pienso que esa gente precisamente porque muchas veces cae nosotros o algunos papás caen en el error decir es que a mí me faltó esto yo no tuve esto y por eso le doy todo a mi hijo no sabiendo que ahí aplica el dicho de que todo que su hijo consciente está engordando una serpiente no sabemos esas personas corruptas cómo fue su educación si hubo alguien atrás debe de haber habido alguien pero como muchas veces hasta por miedo de decir no te doy esto porque qué va a decir o pobrecito de mi hijo y ahí están formados los buenos corruptos los buenos o malos políticos que todos conocemos bueno a ver se nos está acabando el tiempo pero me están diciendo que vamos a ir con Jessica porque nos tiene avisos muy importantes para el día de hoy a ver venga Jessica bueno gracias a todos por seguirnos sintonizando en nuestro programa Papás Participando y quiero recordarles que sigue abierta nuestra convocatoria para denunciar a los buenos maestros los cuales han demostrado una gran labor dentro de la comunidad educativa los ganadores serán acreedores de la medalla Alonso Lujambio si quieren conocer más acerca de esto deben ingresar a la página unpf.mx para consultar las bases por otro lado debido al fuerte sismo ocurrido el pasado jueves 7 de septiembre la Cruz Roja Mexicana abre diferentes puntos para recolectar cosas que ustedes deseen llevar se brindará un servicio de 8 de la mañana a 8 de la noche para conocer el listado de artículos que ustedes podrán llevar deben ingresar a la página cruzrojamexicana.org.mx finalmente el domingo 17 de septiembre se llevará a cabo un recorrido que partirá del Zócalo de Tlalpan en un horario de 10 de la mañana este recorrido llevará desde el Mercado de La Paz conocerán diferentes lugares importantes de la zona el ayuntamiento y casonas de personajes importantes esto es todo y regresamos con Miguel gracias muchísimas gracias Jessica gracias por estos avisos muy importantes pues estamos en los últimos minutos nada más que me me indiquen cuánto cuánto nos queda de tiempo todavía nos queda un poquito de 10 10 minutitos a ver para ir cerrando este programa tan interesante lo bueno que estaban muy nerviosas y no querían hablar vean imagínense lo contrario a ver pero nada más para cerrar el tema que deseamos si quiere hacer algún comentario bueno pues más que nada me gustaría invitar a todos los padres a que acudan a las escuelas a los talleres de escuela para padres es muy importante ninguno nacemos sabiendo ser padres y por desgracia los hijos no vienen con manual hay que echarle muchas ganas porque en nuestras manos está el que nuestros hijos tengan éxito en todo lo que emprendan no solamente en sus estudios sino como adultos para que sean adultos exitosos a ver maestra bueno yo quiero hacerte un comentario en relación a a la pregunta que decías que ante la situación de muchos hechos que se han visto que que qué es lo que pensamos y lo que siempre se me viene a la mente que el secuestro que que la explosión que lo que pasó yo mi pregunta es y dónde están los papás veo a una niña que violada y que abusada y que no sé qué de verdad es que a veces las dejan vestir de una forma que es así como la viento para que cualquiera haga de ella lo que sea yo mi pregunta es dónde están los papás es esa parte a donde yo digo necesitamos retomar cuál es la misión de los padres no importa la edad yo creo que yo ahora ya tengo hasta nietos y y con mis hijos igual estoy diciéndoles y orientándoles porque la tarea así están grandes la tarea de papás no se acaba no hasta que morimos yo creo y bueno lo veo ahora primero cuando eran chicos y ahora aunque ya estén casados y los veo con sus hijos oye es bueno que esto o sea no te metes como si fueran tus hijos pero si les das la orientación precisamente es eso ya ellos lo toman pero es importante que esté la presencia de los papás porque cuando suceden cosas de verdad piénselo dónde estaban los papás es importante que ocupemos y nos ocupemos pues de retomar el papel que nos toca a cada uno como maestros yo como orientadora apoyar a esos maestros de escuela para padres como mamá apoyar como abuelita apoyar yo creo que cualquier como una familia sí asumir nuestra responsabilidad bien cuál sería el mensaje final más o menos en un minuto minuto y medio máximo porque ya nos ya tenemos que ir que le darían sobre todo a esos papás ausentes que por diversas circunstancias no han podido acompañar a sus hijos en este proceso de educación en algún momento a lo mejor ahorita no nos están viendo en vivo pero gracias a la tecnología a las redes sociales a lo mejor en algún momento podrían ver pues este este programa bueno yo les diría mamitas papitos de verdad denles todo el tiempo a sus hijos bueno no todo tiempo de calidad denselos yo creo que 10 minutos bastaría quienes no los tienen porque muchas veces trabajan para que se comuniquen con sus hijos tengan contacto con ellos dándoles mucho amor créanme que nuestros hijos estarán bien y pues más que nada aprenderán en la escuela y pues también para terminar mamás no dejen que la televisión eduque a sus hijos gracias gracias por invitar al contrario a ver mamá pues yo quisiera invitarles verdad a quienes vean ese programa no precisamente de la secundaria de donde nosotros venimos verdad pero como papás tenemos una gran misión una gran misión y yo les invito a que les den un poco de tiempo a sus hijos a que les den un poco de tiempo algo muy importante y a mí no se me va a olvidar de la escuela de primero de padres del primer grado y yo he aprendido mucho en segundo no tuve la oportunidad de terminarla pero algo que se me quedó grabado de la de primero de la escuela de primero fue que empezaron a platicar de lo de las emociones y decían que este pues de los niños y resulta de que para no ahondar mucho mi hijo estaba juntándose con una persona que la niña se cortaba se cortaba sus manos sus piernas y yo le decía hijo y que te platica y me decía pues que cuando ella desperta sus papás ya no están y cuando ella se duerme sus papás no han llegado entonces para todo hay tiempo y decían también por ahí no decía mi abuelita hay más tiempo que vida muchas gracias conclusiones maestras hay que asumir nuestra tarea de que en la que nos hemos puesto o nos han puesto asumir nuestra tarea y amar porque eso es lo único que no tiene medida muchas gracias a ver bueno creo que la conclusión en definitiva para mí es el comprometernos como padres tomar nuestro papel nuestro papel en todos los aspectos como padres como formadores como educadores no ser no ser únicamente proveedores porque somos padres porque tenemos una responsabilidad y tenemos que cumplir con ella y pase lo que pase tenemos que formar seres humanos grandes y exitosos muy bien pues muchísimas gracias a todas nuestras invitadas por habernos acompañado en este programa de la unión nacional de padres de familia y también de la dirección general de escuelas secundarias técnicas quería decir algo gracias a ustedes y muchas gracias por supuesto a todo el público que nos acompañó en esta emisión de papás participando buenas tardes de la unión la unión Escuela Secundaria Técnica ¡Por la superación de México! ¡México, México!